hola qué tal amigos de marvel hoy les traigo la review del nuevo personaje de angel así que antes de comenzar con el gameplay vamos a revisar cómo está equipado este personaje muy bien equipo a nivel 18 con aumento de daño crítico en las habilidades recomiendo la número 5 la número 4 y la más importante la habilidad número 3 que aturde el enemigo durante 2 segundos también acumula 150 por ciento del daño y nos da una probabilidad de 100 por ciento de ser inmune a todo el daño durante 5 segundos también recupera un 17 por ciento de salud bonificación de conjunto de isos turbo para aumentar más el daño y en el obelisco índice de recuperación 87 por ciento y se protege de 6 impactos durante 6 segundos así que vamos a probar este nuevo integrante de los x-men en asedio de villanos en una misión de historia contra el jefe mundial tanos infinito en un piso de tierra de sombras y para terminar el gameplay en la batalla extrema sin nada más que agregar comencemos así que y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.